Yo le pedía a mi esposo, se necesita para esta cosita, para esta cosita, pero ahora que yo tengo en mi mano mis hongos, entonces yo me produzco, entonces con esa platita yo ya me ayudo en mi hogar. Gracias a esto, yo alimento a mis hijos bien. Nuestra para la casa también, esa economía ya nos ayuda, nos vendemos, entonces ya casi de economía, casi ya no sufrimos, entonces ya tenemos a la mano estos hongos, ya nos vendemos y de paso nos alimentamos a nuestros hijos. Son de la zona, los insumos que utilizamos es chala picada, lo que tenemos en la zona, hay lastrojo. Esta es mi unita de siembra de hongos y primeramente para entrar nos desinfectamos con alcohol y luego les invito a pasear. Esta parte es para sembrar el hongos y en esta parte es sala de incubación y tiene que estar bien cerrado y oscuro. Y esta parte es la sala de fructificación. Esta sala necesita tener una ventana porque los hongos necesitan aire, oxígeno para que crezcan. Nos está yendo muy bien, no nos ocupa mucho tiempo, sino que tenemos que regar. Y aquí en mi hogar a mí me ayuda bastante mi pequeña, ¿no?, que se llama Alondra. La sala de fructificación tiene que mantenerse húmeda y si está soleado el clima tenemos que regar máximo tres veces al día. Y si está nublado uno o dos veces al día y si está nublado y está lloviendo, no le puedo regar. Nosotros llevamos el hongo, acá tenemos un mercado los domingos, llevamos ahí, ahí lo vendemos o si no ya saben ya que tenemos hongos, entonces ahí es lo que viene a la casa, entonces de ahí nosotros vendemos. Sí, nos contrata para que le preparemos, nos viene como hay hongos, nosotros le preparamos todo tipo de comida, entonces digamos para la sopa, para el segundo, para el saltado, para el chicharroncito. Y generalmente trabaja en toda la comida. Yo en mi hogar yo no pierdo, hay veces lo vendo, hay días ya también que hago comer a mis hijos, continúa desayuno, almuerzo, cena, entonces ahí es en vez del pollo, en vez del carne. Ya no es como antes, que las mujeres nos quedamos humilladas, que antes decían a los esposos que no hagan las actividades o que no, antes no nos dejaban pues, que ahora ya con estos apoyos, con lo que estamos yendo a las capacitaciones, así ya nos orientan, ya sabemos cuáles son nuestros derechos. Antes era mucho, pero ahora ya no, porque con las leyes que ya nos están amparando a las mujeres, casi ya no hay. Ya estamos conociéndonos nuestros derechos, entonces más que todo las leyes nos amparan a las mujeres hoy en día, ya no estamos sufriendo como antes. Esto ayuda a que las mujeres tengan sus propios ingresos y que puedan generarse también algunos niveles de intercambio, de trueque, como decía, a nivel de la comunidad. Y esto repercute en que definitivamente algunos casos de maltratos disminuyen, porque es también una actividad que empodera a las mujeres. Como decía, el manejo de esta tecnología la tienen las mujeres. Y esto hace que cada vez también demanden por más capacitación, por intercambios de experiencias, donde puedan ir aprendiendo inclusive otros emprendimientos. Ya no estoy viendo a su bolsillo de mi marido, sino que yo también tengo, aparte, para yo solventar a mi familia, para mis necesidades, en particular, para mis pequeñas. Es importante, es necesario, para ya no estar mirando a nuestras parejas. Nosotros también tenemos que tratar de sobresalir como mujer, siempre ganando siquiera un poquito de dinero para solventarnos. Gracias. 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 Gracias.